¿Qué pasa, peña? Pues lo acabáis de ver con vuestros propios ojos. Habéis estado delante de una de las peores actuaciones de toda la historia del cine. Y lo más preocupante de todo, ni siquiera es eso, es que en líneas generales todo era un despropósito. Tanto el maquillaje, como los escenarios, como lo que podríamos llamar efectos especiales, son para echarles de comer aparte. Vamos, que hoy os voy a hablar de Troll 2, la que para muchos es la peor película de toda la historia del séptimo arte. Uff, y a ver por dónde empiezo, porque con una cinta así, es que no sabes ni por dónde hincarle al diente. Para los que no conozcan nada de Troll 2 y esta película les esté pillando de nuevas, os traigo un par de cosillas. La película se hizo en el año 1990 y tiene origen italiano, porque los productores eran de allí, pero en verdad se rodó en Estados Unidos, más en concreto en Utah, el estado de los mormones. La filmación duró tres meses y estuvo plagada de inconvenientes de los que os hablaré más adelante. Y es que antes de meterme con el tema del rodaje, me gustaría destacaros algunos datos de interés. El largometraje se titula Troll 2, pero sinceramente no es la secuela de nada, aunque sí que es cierto que existe una película del año 1986 titulada Troll, y que se realizó en los Estados Unidos, pero os lo aseguro, no tiene absolutamente nada que ver con esta. Los motivos por los que quisieron usar este título son como la propia película, muy muy cutres. Utilizaron ese nombre para intentar tener una mayor difusión, o tal vez para atraer a productores y gente que quisiese invertir en la película. De hecho, su título original y que aparece aún en algunas copias de los guiones originales, era Gooblins. Es más, en algunas escenas se ve como ese cambio fue demasiado acelerado. El nombre del pueblo es Gooblins dicho al revés, no tiene absolutamente nada que ver con Trolls. Por si acaso no la has visto o no conoces nada de ella, te voy a contar un poco cuál es su argumento. Nos cuenta la historia de una familia que se marcha de vacaciones y que van a parar a un pueblo lleno de Trolls, que por cierto son Trolls vegetarianos, y que intentan convertirlos en vegetales para así poder comérselos. Y a todo esto el abuelo muerto se aparecerá al crío para poder avisar a la familia del peligro que corren. En definitiva, que el argumento es tan subrealista como sin sentido. Y vamos, que me temo que esa es una de las causas por las que esta película se ha convertido en algo de culto. No os quiero desvelar mucho más del guión para no romperos la magia, pero tened en cuenta que los diálogos son totalmente horribles, llegando incluso en ocasiones a no tener ni siquiera ni pies ni cabeza. Sobre el reparto de este patito feo de la historia del cine, tenéis que saber que absolutamente todos los actores y actrices eran novatos o amateurs. Es más, muchos de ellos ni siquiera se habían puesto delante de una cámara en toda su vida. Y os voy a ser sinceros, el rodaje de Trolls no les ayudó absolutamente nada en su carrera artística, sino todo lo contrario, hizo que se dinamitase. Mirad, para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando, absolutamente ninguno de los actores o actrices que participaron en esta película volvieron a realizar cine. Solamente dos de ellos han vuelto a tener algún que otro pinito como secundarios. Ambos tardaron más de 20 años en conseguir un papel, y si volvieron a grabar algo era gracias a la fama que les había dado Troll 2, ya que en los últimos años se había convertido en una película de culto. La actriz que interpreta el papel de la madre del niño protagonista acabó algo mal de la cabeza. Y no es el único caso. De hecho, hubo actores que ya tenían problemas psiquiátricos cuando realizaron el rodaje. A uno de ellos incluso le dejaban salir del centro de internamiento psiquiátrico para grabar sus escenas. Por otro lado, el actor que interpretaba el papel del padre del niño protagonista, un tipo llamado George Hardy, trabajaba como dentista y se tomaba ratos libres para ir al rodaje del film. Aparte, no tenía ninguna experiencia en esta profesión, y todo su trabajo como actor se limitaba a una obra de fin de curso en secundaria. Y sobre el niño protagonista de la película, no volvió a hacer más cine nada más que esta y otra que rodó con el mismo director. En definitiva, que tengo claro que Troll 2 es lo más parecido a una antilanzadera del cine. Fue capaz de arruinar la carrera de absolutamente todo el equipo. Bueno, menos el director, que siguió haciendo sus cosas. Por si os interesa, la figura de este personaje se llama Claudio Fragasso. Y bueno, aunque esta película no terminó de arruinar su carrera, sí que hizo que se pasase 5 años sin rodar. Para que piense y no vuelva a hacer cosas así. Y yo creo que fue cosa de la musa del cine, o simplemente fue justicia divina. En total, este italiano ha dirigido unas 15 películas. Todas de serie, ¿eh? Inició su carrera en 1980, y en su haber tiene cintas que la verdad son para echarle de comer aparte. Seguramente os suenen los 7 Samuráis de Akira Kurosawa, o los 7 Magníficos con John Stardust. Pues Claudio Fragasso se hizo su versión italiana de todo eso, y la tituló Los 7 Gladiadores. Sobre esta última cinta os puedo decir que lo único que le falta es la difusión para ser la peor película de toda la historia del cine. Porque realmente está bastante peor hecha que Troll. Y yo qué sé, ahora os voy a contar lo que yo creo que es lo mejor de toda esta historia. Y que aparte explica qué pasó con Troll 2 y por qué es tan mala. Pues principalmente porque el director cuando fue a los Estados Unidos no tenía ni idea de inglés ni de las costumbres de los adolescentes norteamericanos. Y realizó una interpretación italiana de lo que él entendía que era la realidad. A todo eso hay que sumarle que la barrera lingüística no ayudó a la hora de indicar a los actores cómo actuar, ni tan siquiera tenía la capacidad de detectar si era una mala interpretación. Es más, algunos actores le comentaron al director que ciertos diálogos estaban mal escritos y que no sonaban bien en inglés. Sin embargo, Fragasso se negó a cambiar el guión. No sé qué pensáis de esto, pero a mí es lo que más salvaje me parece de toda esta historia. Sobre el guión, afortunadamente no lo escribió él, sino su mujer, Rosela Druti, que absolutamente en toda la filmografía de Fragasso ha sido su guionista. Esta escritora ha pasado de la serie B más cutre a realizar guiones sobre la mafia italiana. En una entrevista que la hacen sobre Troll 2, ella indica que la película es sobre vegetarianismo y que la hizo así debido a la moda que surgió a finales de los 80 con esta tendencia alimenticia. También dice que para hacerla se inspiró en el cine de vampiros. La verdad es que sorprende ver todo lo satisfecho que están con el trabajo que realizaron. Y ahora vayamos con otro aspecto fundamental de esta historia. ¿Cómo consiguió convertirse en una película de culto? Pues yo os lo voy a explicar. Más o menos allá por el año 2004, HBO compró los derechos en un paquete junto a otras muchas otras películas. Y cuando la emitió en abierto a todo el país de madrugada consiguió llamar la atención de la audiencia. Yo creo que la clave de su éxito es que HBO está acostumbrada a dar productos de calidad y bien trabajados. Y justamente Troll 2 está en las antípodas de ser una cinta interesante. Total, que en los foros de internet empezó a popularizarse y a conseguir un grupo de frikifieles que la rescataron del olvido y que se convirtieron en la mejor campaña publicitaria para esa cinta. Vamos, que lo bonito de Troll 2 es que es una cinta que ha sido rescatada por la propia audiencia. Que no ha venido nadie a decirte que esto es la peor película del mundo, tal vez como pasó con The Room o con otras cintas. A través del boca a boca y de los foros de internet se convirtió en un fenómeno social. Tanto, que se llegó a hacer una gira nacional por más de 15 de las grandes ciudades más importantes norteamericanas. Donde repusieron Troll y os digo una cosa, en todas ellas completaron el aforo. De todas formas, si todo esto que te estoy contando te sabe a poco y quieres conocer más sobre la historia de la peor película del cine. Aquí tenéis un documental titulado La Mejor Peor Película. Está dirigida por el niño que es el protagonista en Troll. En esta obra se acompaña y se muestra la vida de los que hicieron Troll. Desde el dentista al director. Este último, por cierto, vivía relativamente ajeno a la fiebre que se había dado por Troll 2 con el auge de internet. Y viajó a los Estados Unidos para conocer de cerca qué significaba ese fenómeno. El documental recoge esos momentos en los que Fragasso saborea la fama que nunca tuvo como director de serie B. Y también se le ve cómo despierta a esa borrachera de fama y le toca afrontar la realidad. Él sinceramente cree que ha realizado una buena película que se adelantó a su tiempo. Y recibirá un jarro de agua fría cuando descubra que muchos actores que participaron en la película reniegan de ella. El documental es interesante si quieres conocer un poco lo que le pasó a la gente que participó en Troll 2 tras el rodaje. Y ya os adelanto que el director no es el único que vive en una burbuja. Por otro lado, Troll 2 nos puede servir para quitarnos el miedo a realizar cine. Que no se os olvide que tenemos un concurso en marcha y que el 29 de junio las veremos todos juntos y de paso repartiremos los premios. Recordad que hay más de 150 dólares en juego y que solamente necesitáis del móvil para poder grabarlo. Y bueno, que sepáis que todo esto no se podría realizar, ni mis vídeos, ni este tipo de concursos si no fuese gracias a los patrocinadores y patrocinadoras que tenemos en el canal. A vosotros, patronos y patronas, muchísimas gracias. Y ya está, me queda deciros lo de siempre. ¡Nos vemos en los vídeos! ¡Adiós!